Hola a todas, ya sé que estuve ausente mucho tiempo, pero estoy de vuelta con un video de productos terminados y se me acaba de caer algo. Lo primero son dos botes de shampoo, el primero es este de Dove que es de su línea Hair Therapy Damage Solutions, este dice que tiene queratina o no sé qué, la verdad este me gusta mucho, siempre lo compramos en mi familia, mi hermana y yo lo usamos y mi mamá también y a las tres nos gusta bastante, funciona bien, deja el cabello oliendo muy rico y suelcito, así que este en Sam's cuesta como $70 pesos creo, se me hace un muy buen precio porque es casi un litro y rinde bastante. Obtengo otro shampoo, este es de Palmolive Optimus y este es el de tapita dorada porque hay uno que tiene la tapita verde y este dice que es un shampoo dos en uno porque es shampoo y es tratamiento, dice que es anticaída y rescate, este tiene un litro igual en Sam's cuesta como $70 pesos, este me encanta, huele súper súper rico, al menos a mí se me hace que huele delicioso, huele muy fresco y este siempre que lo uso y ya se me está secando el cabello o ya se me secó el cabello y como que ya hago un aire así como de pocajontas o como de la rosa de Guadalupe así y que me sacude el cabello pues como que desprende el olor del shampoo y no sé como que hasta yo alcanzo a oler el shampoo y ya ven que eso normalmente pues no pasa, más bien como que los demás lo huelen y tú no lo puedes oler, pero con este sí y también este cuando lo uso me preguntan mucho que qué traigo, que huele muy rico mi cabello y sí, me encanta, definitivamente lo voy a volver a comprar, pero mientras tanto voy a probar otros shampoos. Ahora vamos con lo que son muchas cosas que es toda esta cesta, primero son unas toallitas desmaquillantes, estas son de Suavella, estas me las recomendó una seguidora en Instagram, estas cuestan 11 pesos, al menos a mí me costaron 11 pesos en farmacias Guadalajara, estas dice que son, no, que tienen manzanilla y pepino y trae 25 toallitas, la verdad sí quitan muy bien el maquillaje, vienen suficientemente húmedas, vienen muy mojaditas y con una yo tenía para quitarme todo el maquillaje de la cara, lo único que no me gusta es el olor, me van a creer matar si a ustedes les gusta el olor, pero yo siento que huele como a baño público y no me gusta mucho eso, pero funcionan bastante bien, así que sí las recomendaría. Otro paquete de toallitas húmedas, estas son simplemente toallitas húmedas y coalergénicas, son de la marca Equate, como pueden ver ya está todo cochino el empaque, estas traían 40 toallitas, me costaron como 17 o 20 pesos creo en Walmart, las compré porque yo compro muchísimas toallitas húmedas, ya saben, yo siempre traigo toallitas húmedas en mi mochila, en mi bolsa, me gusta tener siempre aquí como en donde me arreglo, en mi escritorio, en el baño, en todos lados yo tengo toallitas húmedas y me encantan las que tienen esta como tapita de plástico, se me hace más higiénico, se me acabó un paquete gigante de pestañas postizas, de esas que venden como en Ebay o en sitios de cosas chinas por un dólar y la verdad ya nada más guardé este pedacito para no estar guardando toda la caja, pero son las número 216 y por alguna razón me quedó una pestaña suelta, así que se las voy a poder mostrar, es esta y la verdad estas me gustaron, se ven súper naturales, nada más como que alargan un poquito las pestañas y les da más volumen, así que si ustedes están buscando unas pestañas con las cuales poder practicar y que no sean como súper llamativas, estas se las recomiendo mucho, nuevamente son las 216 y si buscan pestañas postizas en Ebay o algo así, ahí les va a salir el paquetito, son 10 y a mí me costaron en ese entonces como un dólar. Tengo un artículo de maquillaje que me duele mucho y si me siguen en Instagram puede que sepan cuál es y es una sombrita individual, es esta de NYX es la NMS07 Trist, que es una pena que haya muerto esta sombra, que no sé ni por qué se las enseño así si ya murió. Es que es una sombra muy buena, es como un café medio con subtono grisáceo y es perfecta para la cuenca, yo lo usaba para la cuenca del ojo, para la ceja cuando traía una emergencia o inclusive para contonear mi nariz y el rostro, de verdad funcionaba súper 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 bien y es una pena que se me haya caído y se haya roto porque la verdad es que ya antes se me había caído y la había arreglado con alcohol, pero se me había caído en el escritorio y entonces pues ahí no había tanto problema pero en esta ocasión se me cayó al piso y pues ya me dio ñaño. Una crema de peinar, esta es de la marca Savile y esta dice que es para rizos radiantes a mí me gusta muchísimo esta crema, me la acabé así hasta el fondo, huele bien bien rico siento que me deja los rizos muy bonitos, no me los baja producto para el cabello que esta de hecho es otra crema para peinar que estoy usando ahorita ya le queda bien poquito pero prefiero enseñárselas y ya luego poder tirar el bote esta es de la marca Nekane y esta dice que es un suero reestructurante con aloe vera, ortiga y soya esta yo la compré en Nizarana en el DF y me costó como 35, 40 pesos creo trae 280 gramos y cuando recién la compré la verdad no me gustó mucho porque sentía que me dejaba no sé, como que era muy pesada y no dejaba a mi cabello ser, no dejaba que se enchinara pero lo que pasa y ya luego le agarré la maña es que con esta necesitas súper, 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 súper poquita crema para peinarte, si tienen cabello lacio y usan esto les va a quedar como de baba de perico esta es la que yo usé hoy y usé súper, súper, súper poquito, de hecho siento que hoy como que se me pasó un poquito a la mano pero sí me gusta, siento que sí me deja el cabello brillosito, no súper brilloso pero sí pues más brillosito y sí siento que mi cabello no se ha resecado tanto entonces sí me gustó, no sé si la volvería a comprar simplemente porque quiero probar productos diferentes pero si la ven pues no está mal probar y esta me duró muchísimo la empecé a usar desde, qué será, como octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo o sea y esto todavía le queda poquito, esto me va a durar fácil hasta fines de marzo otro producto para el cabello es este tratamiento de Fermodil, este es el que dice rehidratación profunda Fermodual, ajá, bueno es uno de estos botes, estos los venden en cualquier supermercado lo compré porque estaba de oferta y me costó como 30 pesos la verdad, en primera el olor, al principio sí se me decía que olía bien rico pero luego me hartó y fue así como de ya por favor ya me lo quiero acabar y a mi hermana le gusta mucho este que también tiene el cabello chinito como yo pero a mí, o sea sí me dejaba el cabello brillosito pero hasta ahí, no siento que me aportara nada más y la verdad no creo comprarlo otra vez a menos que tengan uno que se supone que haga una función diferente y creo que su precio regular es como de 50 pesos, la verdad no me acuerdo bien pero sí, en cualquier supermercado lo encuentran y es de Fermodil de cuidado de la piel tengo estas dos mascarillas, estas estaban con descuento si mal no recuerdo y por eso las compré estas son de las que son como una telita completa y las compré en Sally Beauty una, esta es para nutrir y esta es la de Oil Control la de Oil Control creo que, es que había una que olía muy mal y no recuerdo cuál es pero creo que es esta, se supone que esta, a ver, mijitas, se supone que esta te controle el brillo de la cara el aceite y todo eso, pero esta olía espantoso y si no era esta la que olía horrible entonces era esta, una de estas dos olía horrible, de verdad olía como algo podrido como una fruta que hubieran dejado en un topper por semanas no es que yo sepa que huele eso, verdad, pero como referencia, como una fruta podrido y la cara, no les miento, me quedó como de foco, como una semana bueno, no como una semana, como entre 4 y 5 días pero me quedó así súper súper brillosa así como si hubiera una, ni siquiera grasosa como si tuviera una capa plástica encima de mi cara que reflejaba mucho, no sé si me explico pero eso es lo que provocó esta mascarilla definitivamente no la voy a volver a comprar me acabo de terminar también no, de hecho, ahorita me lo voy a acabar no, ya, ya, murió ah no, sí, uff yo soy amante del proteger solar y ahora sí, me acabo de terminar el protector solar este es un spray y es de neutrógena tiene un espectro solar de 70 este fue un regalo creo que no lo venden en México no sé, pero a mí me lo regalaron pero igual voy a comprar otro porque ya vi que Banana Boat tiene un spray y me gusta mucho este formato para ponerme en todo el cuerpo así súper rápido y ya salir de la casa o no tener que estármelo untando y esperar a que se absorba se me hace súper súper práctico y también me acabé desmaquillantes de ojos me acabé tres botecitos de IM este ya me quedó un chorritito estos ya saben que me encantan yo los compré en Woolworth y cuestan 8, 11 pesos no, cuestan 11 pesos traen 30 mililitros son muy buenos me gustan mucho sí lo voy a volver a comprar pero quiero probar otro desmaquillante simplemente para pues poder hablarles de más productos diferentes así que déjenme acá abajo sus sugerencias de desmaquillantes para ojos y sí me gustan mucho rinden y son muy buenos una cosa que ni siquiera es vieja de hecho la acabo de comprar y es una brocha de marifer es la YX 1246 que es esta blanca que se supone se supone es para difuminar sombras pero la verdad al menos la que a mí me tocó está súper tiesa se le rompen las cerditas no me gusta nada rímeles todos estos los compré en el DF no, no es cierto este lo compré aquí en Guadalajara y bueno estos dos los compré en Misarana si mal no recuerdo y este es uno que tiene jalea real y cera de abeja son extra largas y dice que es resistente al agua yo no creo que sea resistente al agua y bueno tiene este cepillo así muy gordito la verdad este me gustaba mucho porque me alargaba bastante las pestañas y sí se veían como más gruesas no tanto con volumen sino que las pestañas se veían gruesas no sé si me expliqué entonces sí me gustaba mucho pero con este rímel me pasa me pasó algo que casi no me pasa con ningún rímel y es que me bajaba las pestañas yo no suelo rizarme las pestañas todos los días y mis pestañas no son como no están hacia abajo y tampoco están súper rizadas están como en un punto intermedio pero este o sea me lo acabo de aplicar y me las levantaba un poco y ya pasaban las horas y estaban como al frente tal cual hacia el frente y sí no me fascina o sea sí me gusta pero si pudiera mejorar la fórmula sí lo volvería a comprar me costó menos de 15 pesos y pues es este luego está este que es el Javive este es el de Jalé Real este tiene un cepillito bien gordito pero como cortito siento yo tiene forma como voy a decir de panal pero no sé si tenga sentido decir que tiene forma de panal y uno es este este me gusta mucho me alarga las pestañas hace que tengan más volumen me las deja así como bien alargaditas hacia arriba no me las baja bien bonitas pero es una súper batalla constante con este rímel porque o sea siempre me mancha el párpado siempre 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 me mancha el párpado entonces este lo usaba solamente cuando no traía sombra para luego poder limpiarme el párpado pero pues sí este sí me gustó mucho y tal vez lo vuelva a comprar tal vez por último tengo este de la marca Danzone que es el de máxima extensión este es el de manzana tienen varios tienen de café tienen de coco de aceite de argán creo algo así y bueno este ya me lo terminé tiene el cepillito así más o menos como de pera digo yo con una bolita al final y este me gusta mucho me sigue gustando más el mío de tajal que es el de bota naranja pero este cumple bien a función las alarga este sí es a prueba de agua aquí no dice que lo sea pero lo es ok lo es si te pones a llorar si llueve si hay un tsunami lo que sea esta cosa ahí va a seguir ahí va a seguir y sí no me irrita los ojos ni nada y me gusta lo recomiendo llevo muchísimo tiempo hablando y yo pensé que este video me iba a tomar menos tiempo grabarlo bien luego tengo correctores tengo estos dos de NYX HD estos ya saben que me gustan muchísimo pero tengo dos tengo uno en el color CW10 que es un amarillo amarillo tal cual esta la verdad la fórmula no me gustó tanto me pareció que era no sé como que era más líquida y la cobertura no es muy buena porque sentía que al difuminarlo se barría o sea aunque yo lo hiciera a toquecitos con el dedo o con una esponja yo siento que de cualquier manera terminaba como quitando el producto o sea sí dejaba un poco pero quitaba la mayoría del producto entonces este color amarillo no me gustó mucho y definitivamente no lo voy a volver a comprar y tengo este otro que es el CW4 este inclusive se los mencioné en mis favoritos del 2014 creo y bueno este ya murió me lo acabé toditito la fórmula me encanta tiene muy buena cobertura como para usarlo en toda la cara cuando no quieres ponerte base o sea que te lo pones en los puntitos rojos que en mi caso es pues en todo el rostro está súper súper bien también me gusta mucho para las ojeras pero la verdad es que este no es como el color ideal para las ojeras porque este color me queda ligerísimamente más oscuro que mi piel es que ligeramente más oscuro yo diría que es como medio tono más oscuro pero el tono que es más clarito que este pues ya es muy rosado y no se ve muy bien como que usarlo en toda la cara porque se nota mucho entonces no sé me gustaría que o sea este es el CW04 me gustaría que NYX saliera con un 3.5 que que podría ser mi tono y podría ponérmelo en toda la cara y sería perfecto y lo compraría una y otra vez entonces este si lo recomiendo si fuera de mi color si lo volvería a comprar pero no lo es por lo tanto no lo voy a hacer pero sí el amarillo no me gustó y este otro sí también tengo este de Bisú en el número 2 este o sea ya murió totalmente lo poquito que le quedaba un día se me cayó y pues se cayó la puntita pero ya le quedó chiquitito poquitito este me gusta es bueno pero no llega a ser extraordinario así como para el diario cumple creo que cumple muy bien la función para terminar tengo dos delineadores tengo este que es el Fabuliner de Jordana este yo lo compré porque las youtubers gringas o bueno estadounidenses decían mil y un maravillas de él decían que nunca se acababa y que cuando ya no pintaba bien como que lo dejaban reposar tantito así como un día dos sin usarlo y como nuevo otra vez no fue mi caso aquí está el swatch ni siquiera es como súper negro entonces muy mal ahí este yo lo compré en la tienda de Jordana que está sobre avenida Javier Mina aquí en Jalisco en Guadalajara pues está cerca del mercado de San Juan de Dios si quieren saber dónde comprar cosméticos económicos tengo un video y un post en mi blog donde les digo a detalle de las tiendas a las que yo he ido que ya me hace falta actualizar todo eso por cierto pero bueno yo les dejo los links aquí como sugerencia en la pantalla para que si no saben dónde está esta tienda pues pueden chocarlo ya sea en el video o en el blog y también les dejo los links en la cajita de información en fin este no pinta súper negro se me acabó súper pronto me duró como un mes ¿cuándo mucho? tal vez dos meses ya hace meses que estoy exagerando al decir dos meses y si se corría entonces definitivamente no lo voy a volver a comprar gran gran decepción pero bueno así es la vida y me sigue y mi delineador de plumín favorito sigue siendo el de Helden 100% y bueno ya el último producto al fin de proyectos terminados es este delineador líquido de IM este dice que tiene aceite de girasol ahora IM tiene varios en este formato que tienen como diferentes aceititos y ya pues tú eliges el que quieres este yo lo compré en Ubaldos me costó 20 pesos creo y ya me lo acabé también todo pero este me gusta mucho porque no sé la punta medio hipo y quisiera tal realidad este me gustó mucho porque por alguna razón con esta brochita me acomodé bastante es bien delgadita tiene un pelito ahí pispigueto pero aún así se lo podría haber cortado y ya pero a mí se me hizo que me funcionaba súper bien era muy precisa no es es negro pero no es ultra ultra negro entonces a veces sí me tenía que adornar dos pasadas pero no me importa porque no me irritó los ojos no se corría se aplicaba de manera uniforme me duraba un montón y seca en mate entonces este definitivamente lo volvería a comprar nada más ahorita estoy probando otros delineadores ya saben para poder hacer las reseñitas pero pues sí me gusta mucho y sí lo recomiendo ahora sí eso fue todo por este video fue muchísimo me tomó más tiempo de lo que yo pensaba el grabar este video así que yo creo va a salir muy largo yo creo va a salir como en 15 minutos o tal vez más espero salga de menos no sé fueron muchos productos ¿ustedes qué opinan? ¿perfieren videos largos o videos más cortos de este tipo porque la gran mayoría me ha dicho que prefiere videos largos y es por eso que hago los videos largos otra cosa sé que no he subido videos en las últimas dos semanas o sea este es el primero en las últimas dos semanas pero quiero explicarles un poquito que ya sé que todo es como una excusa y no sé qué pero no me importa quiero contarles qué es lo que pasó lo que pasa es que uno he estado súper ocupada con la escuela y ahorita ya estoy empezando a trabajar bueno es como de voluntaria en un lugar pero igual me toma tiempo de mi día y todavía no me alcanzo a organizar bien para grabar porque el trabajo es en las mañanas y pues yo cuando grababa era en las mañanas entonces yo estoy ocupada todas las mañanas de lunes a sábado entonces el único día que tengo para grabar es el domingo y no siempre alcanzo porque el domingo me dedico mucho a hacer tarea o inclusive a veces algo pues pero no sé tengo que organizarme mejor para poder grabar y también otra cosa es que mi cámara ha estado fallando mucho entonces sí tengo videos grabados tengo como otros dos o tres videos grabados pero lo que pasa es que mi cámara luego como que se calienta y pues es una cámara compacta entonces no tiene una pantallita para yo poder ver si está grabando o no está grabando pero lo que pasa es que o sea tengo como les digo tengo varios videos grabados pero están cortados porque mi cámara dejó de grabar y y pues yo no me di cuenta y yo seguí con el video y eran videos de maquillaje y pues ya estaba todo hecho ¿no? y hay otros videos que luego mi cámara se traba y o sea y se queda prendida no la puedo ni siquiera apagar y pues el videoclip que estaba grabando cuando se quedó trabada pues ya ya valió ya valió que eso y ya no se puede recuperar ni nada entonces pues también han sido problemitos que he tenido con la cámara estoy pensando tal vez en comprar otra cámara pero la verdad esto me gusta muchísimo y es la cámara con la que empecé YouTube entonces pues le tengo cierto cariño y sí no sé estoy 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 arreglando mi vida un poco para poder seguir trayéndoles videos así que probablemente vean o sea sí voy a subir los videos que tengo pregrabados pero va a haber una parte diferente en la que les explique porque el video está cortado y así pero en fin esa es otra historia este video ya se hizo súper súper hiper ultra largo así que yo las dejo porque tengo clase y pues ustedes también deben tener cosas que hacer y me despido bueno y les recuerdo mis redes sociales que ya saben que pueden tener en contacto en todas ellas y ya tengo snapchat porque ya me enseñaron o sea snapchat en todas mis redes sociales soy hey sucibel porque siempre me ganan sucibel por alguna razón así que síganme a través de snapchat instagram o twitter twitter en todas esas soy hey sucibel así que vayan y síganme para que estemos en contacto y sí ya es todo yo los dejo y nos vemos pronto